Kanateker, debido al éxito que tuvo el Moto G22, decidí hacer los 5 motivos por los que deberías de pensar en comprar el teléfono y los 5 por los que no. Sin más, ¡comenzamos! Cuando vi por primera vez al Moto G22, me impresionó su diseño. No parece ser un celular de gama media baja. Su parte trasera simula como si fueran materiales más premium. Así que si tienes muy en cuenta la estética del teléfono y poco dinero, este es uno de los celulares más bonitos en ese contexto que te puedes encontrar. Otro punto por el que creo que deberías de pensar en comprar el Moto G22 es que viene con el último Android lanzado en la fecha de creación del video. Y esto no es tan común en celulares de esta gama. Por ejemplo, el Redmi Note 11 podría ser un buen competidor del Moto G22, pero este último no está tan actualizado. También es más barato, no te voy a engañar. De cualquier forma, es importante que te compres un teléfono actualizado porque si quieres estar con él durante bastante tiempo, este será uno de los puntos determinantes para que lo puedas usar extrayendo todo el jugo a tu dispositivo durante bastante tiempo. Otra cosa es que el Moto G22 viene con fotografía mejorada respecto al Moto G20. Cámara principal, ultra wide y macro se desenvuelven muy bien. Y este es uno de los destaques más importantes del teléfono de este año. Por más que 5000 mAh de batería en 2022 no es algo tan impresionante, la autonomía energética de este teléfono está muy bien por cómo administra la energía el Moto G22. En uso normal, y para que lo entiendas mejor, navegando por redes sociales, usando mensajeros y algunas otras aplicaciones, el teléfono aguanta sin ningún problema el día sin necesidad de cargarlo. Y el último punto puede parecer una tontería, pero teniendo en cuenta que existen celulares que ni cargador te ponen en la caja, el hecho de Motorola haber puesto un cargador de 20 vatios, que además coincide con la carga rápida del teléfono, creo que es algo que si estás pensando entre comprar dos teléfonos muy parecidos, por ejemplo, definitivamente esto puede ayudar a decidirte. Y estos fueron los 5 motivos por los que deberías de pensar en comprar el Moto G22. Ahora vamos a los 5 por los que no. Para mí, y me imagino que para la inmensa mayoría de las personas que hayan probado un Moto G22, me lo podéis desmentir ahora, comentar aquí abajo, lo peor que tiene este teléfono es su procesador. Se traba. La experiencia en juegos no está a la altura. Definitivamente te tienen que gustar mucho sus puntos positivos para dejar de lado el tema de su procesador. Otra cosa no menos importante es que en la fecha de creación del video, el precio del Moto G22 estaba demasiado alto, saliendo por nada más y nada menos que 300 dólares. Es el precio de un Galaxy A53. Y ni punto de comparación. Dependiendo de la marca, este precio es más propio de un gama media, e incluso en algunos casos hasta media alta. Así que si cuando me estés viendo tiene este precio, yo te recomendaría que esperases a que baje el precio, que no tardará. El tercer punto por el que creo que no deberías de comprar el Moto G22 es que se limita a 4 GB de RAM. Y si para 2022 esto ya es poco, imagínate para los próximos años. Si juntamos esto al débil procesador del celular, tendremos un celular que carece claramente de una buena performance. Y me dirás, ah, el Moto G20 tenía lo mismo. El Moto G20 es del año pasado. Y ya había comentado que 4 GB de RAM también me parecía poco en su momento. No quiere decir que uno esté mal, el otro tenga que continuar igual. Esta es una evolución. Otro punto de peso para no comprar el Moto G22 es que principalmente por el hecho del desempeño, acaba siendo peor opción que su antecesor, el G20. Y esto es inadmisible. Y el último punto, Canaltech, más bien hace un resumen de los anteriores. Porque al ser mejor el Moto G20 en desempeño y al tener el Moto G22 un precio elevado, por lo menos en su lanzamiento, el Moto G22 acabó perdiendo todo su sentido. Yo no me lo compraría, la verdad, porque no sirve de nada ser un poco mejor en foto y tener un diseño destacable si tienes un desempeño que claramente deja que desear. Desde mi punto de vista, esto es lo más importante. Y cuando se acaba viendo perjudicada tu experiencia, las otras cosas no importan lo más mínimo. Hazme caso. Y el teléfono acaba perdiendo su sentido. En fin, Canaltech, estos fueron los 5 motivos por los cuales deberías de pensar en comprar el teléfono y los 5 por los que no. Ahora déjame aquí abajo tu comentario, dime si estás de acuerdo, dime si tienes el Moto G22, si tengo razón. Yo lo voy dejando por aquí, espero que te haya gustado el vídeo, deja que el like que tanto nos ayuda. Soy Alejandro, nos vemos la próxima. ¡Chao!